Yo soy muy roquera, grabé con Fito, grabé con Espineta, grabé con Fernando Ruiz Díaz de Catupecu. Yo conocía a la gente, yo a Troy lo decía, nena, me veía y ponía, el gordo ponía trompitas, pero se encontraba con el gordo, re buena, ponía trompitas y yo decía, dale gordo, le ponía la vejilla, y yo lo veía, ponía trompitas y yo iba derecho a dar un beso, y yo me decía, nena, venite conmigo, gato, dejala a la nena, nena, venite conmigo, dejala, este te hace cantar las cosas que escribe él, y lo que escribe el uruguayo que no entiende nadie nada, venite conmigo y tengo que cantar unos tancasos, te vas para arriba enseguida. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré. Mucho loco. En ese segundo loco lo digo un poquito más fuerte, pero es que no es, viste, loco, gritar, todo un cerebro, grite, grite. Pero me gustaba cuando gritabas. La gente le gusta hablada para un loco, como lo canta, porque lo canta cada perro, y la gente lo aplaude igual, porque aplaude igual, hablada para un loco. Me gritaban desde la platea porque había repartido panfletos, los de izquierda, porque era una canción oligarca, decían Inález, este, es que es Cachao, entonces repartieron panfletos para la popular. Pero gritabas loco, loco, yo lo acabo de escuchar. Porque no sabían lo que era escuchar miles de personas de la popular que gritaban, anda a lavar los platos, déjame ver, qué sé yo, y yo los tenía auriculares para escuchar cosas, entonces, loco, yo no sabía, hasta hay momentos en que me voy del tono, porque la orquesta estaba abajo, me calo un poco el tono, viste, y sí, gritaba como un chancho, porque me parecía que así se iba a escuchar más. Pero eso fue una marca también, ¿no? Fue una marca, porque lo cantabas con mucha pasión, y así quedó, ¿no? Es cierto, lo canto con la misma pasión, pero le pongo, descubrí en ese loco, en la relación de 50 años, lo fui conociendo, nos fuimos conociendo, y le descubrí la ternura.